¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos sepan yo donde andes a Amén. No quiero no volver a sentir más allá del tiempo y del amor. Tal vez con día regresemos tú y yo. Puede que no nos demos cuenta que pasó en el mundo el que nos llevó. No quieras volver a entrar, volver a entrar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!